Ya que escuchen un poco de su historia, de su experiencia como atletas, pues también tengo un gran mensaje que nos va a compartir acá aquí, a la comunidad chamareta. Hola, me parece chicos, ¿cómo estáis? ¡Bien! Yo lo escucho con más energía. ¡Bien! ¡Bien! Eso es la actitud, me parece que me llame a Felipe Ibarra, conozco como Felipe Ibarra y lecciado de sí. A todo es en medio público, que todo se puede en esta vida. No hay un límite, si tiene algún sueño, aslo de ánida, con dedicación de disciplina. Y afuera eso, que puede hacer de ánida, pues todo me hizo pido mi historia, que va a donar sí, y que era lo de todo, que yo iba a estar en el estado de este tipo, que no me podía morir, pero pese a Dios, ya mi familia, salía adelante, y con mi actitud. y fue eso, la cara de salía adelante. Yo actualmente estudié en una higienería en el noveno semestre. y hizo el actitud, y a ti lecate de alto de dimiado, yo actualmente estudié en la pesecto, como un chico, que es un tipo de actitud, ¡Gracias por ver el video!